Inocente, me has contado tu manera de sufrir y no sabes que conozco como te gusta vivir que no vuelves por las noches que no llegas a dormir y no sabes que conozco como te gusta vivir Música Inocente, me has contado tu manera de sufrir y no sabes que conozco como te gusta vivir que no vuelves por las noches que no llegas a dormir y no sabes que conozco como te gusta vivir Y una noche solo aparecerás del otro lado de esa puerta queriendo suplicar que te perdone mirándome a los ojos pidiendo una oportunidad Y esa noche en la que tú volverás seré más fuerte pensando en por qué yo puedo amarte y quererte teniéndote a mi lado Solo voy a sufrir de más Con el tiempo las heridas ya se pudieron curar Y ahora dime ¿Qué se siente al ver al otro llorar? De penurias e ilusiones no me voy a alimentar Es por eso Es por eso que hoy despierto Hoy me vuelvo a levantar Y una noche solo aparecerás del otro lado de esa puerta queriendo suplicar que te perdone mirándome a los ojos pidiendo una oportunidad Y esa noche en la que tú volverás seré más fuerte pensando en por qué no puedo amarte ni quererte teniéndote a mi lado Solo voy a sufrir de más ¡Gracias! 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 Inocente ¡Gracias! 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 Miro tus ojos y no eres feliz, y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así, si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor, me doy de ti y esta vez para siempre Mire sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti y el amor de tu vida No dijiste una vez, menos ni te creer Cómo me duele perderte, me resignaré olvidarte Porque me fallaste Cumbia Cumbia Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Miré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, confundí de ti El amor de tu vida No dijiste una vez pero sin te creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte ¿Por qué? ¿Por qué me marchaste? ¿Por qué me marchaste? ¿Por qué me marchaste? ¡Bum! ¡Todo loco de OK! ¡Tuyo mi corazón! ¡Como siempre! ¡Manos cala, ey! ¡Cadero, Kepler! ¡Una mano en el cuaderno! ¡Manos arriba! Fui a un amigo y le pregunté Que pensaba que pensaba del amor Porque a mí me hizo sufrir y me lastimó Me dije que no volvería a querer Que cerraría mi corazón Él se sonrió y me contestó Llorarás más de diez veces por amor Romperán más de diez veces tu corazón Quizás por un tiempo no encontrarás Alguien que te merezca de verdad Sin querer muchas veces te caerás Con lo que menos piensas Con lo que menos piensas tropezarás Pero para el amor tú ya verás La esperanza no tarda en llegar Ahora sí Para toda la Argentina y el mundo Nico Mattioli Y la de Leo Valdés Cumbia como es ¡Ay amor! ¡Otra vez! Me confesé que de niña yo Leía cuentos de amor Que al querer vivirlos mucho me defraudó Sentí miedo por lo que contó Acerca del amor Pero hoy me abrazo y de nuevo contestó Llorarás más de diez veces por amor Romperán más de diez veces tu corazón Hasta Dios diga que persona será La que te acompaña hasta el final Con ella podrás formar un gran hogar Hijos y nietos con los años vendrán Y el amor que dentro tuyo llevarás No lo borra ni una tumba Llorarás más de diez veces por amor Romperán más de diez veces tu corazón Y ya que tanto sabes por qué no sos El que me acompaña hasta el final No debemos de pensar que todo es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase el momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje No debemos de pensar que todo es diferente No debemos de pensar que todo es diferente Mil momentos como este Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que no se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, me das la fuerza que se necesita para no marchar Tu me das amor Tú, túy... Y todo junto arriba Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Con mucho amor Y todo el cariño de Leopoldés Abel Pintos Y la princesita Carina Con amor para la ciudad Inocente Me has contado Tu manera de sufrir Y no sabes que conozco Como te gusta vivir Que no vuelves por las noches Que no llegas a dormir Y no sabes que conozco Como te gusta vivir Y a todos ustedes La princesita Carina La princesita La princesita Carina La princesita Carina La princesita Carina Inocente Inocente Por las noches Por las noches A los ojos Pidiendo una oportunidad Y esa noche en la que tú volverás seré más fuerte Pensando en por qué no puedo amarte ni quererte Teniéndote a mi lado, solo voy a sufrir de más Con el tiempo, las heridas ya se pudieron curar Ahora dime, ¿qué se siente? De penurias e ilusiones No me voy a alimentar Y es por eso que hoy despierto Y me vuelvo a levantar Y una Y esa noche en la que tú volverás seré más fuerte Pensando en por qué no puedo amarte ni quererte Teniéndote a mi lado, solo voy a sufrir de más Y ahora sí Esto es de Neopatés La princesita Karina Y no se me desmoja ¡Qué rico! ¡Fuerte ese aplauso Iván Guzmán! ¡La princesita Karina! Un placer enorme Y no me quiero ir sin decir que admiro con todo mi corazón a esta banda hermosa Y Bonzo, de las mejores voces que tenemos en nuestro país Gracias por haberme invitado Un placer para mí ¡Fuerte ese aplauso para la princesita Karina! 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 Yo soy el Campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero ando tocando mi cuba sabrosa Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero ando tocando mi cuba sabrosa Y la gente baila con el menos, cuando llegue al final de mis notas En el baile todos se lo notan, con mi ritmo negre y con mi ameno Si les toca un paseo vallenato, me piden un paseo sabanero Con cariño y amor con plasto, para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando vallenato y paseo sabanero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando vallenato y paseo sabanero Con el mundo entero Tuya pa'l mundo entero Onda Seguirá Muévete negra Que movimiento, que movimiento Que movimiento, que movimiento, que movimiento, que movimiento Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero ando tocando mi cube sabrosa Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero ando tocando mi cube sabrosa Y la gente baila con el mero Cuando llegue al final de mis notas En el baile todos se alborotan Por mi ritmo de greco y mi ameno Y si les toca un paseo vallenato Me piden un paseo sabadero Con cariño y amor con plaz Para que queden todos contentos Y siempre voy para adelante como un misionero Tocando vallenato y paseo sabanero Y siempre voy para adelante como un misionero Tocando vallenato y paseo sabanero Tocando vallenato y paseo sabanero ¡Fontelio Valdés! ¡Fontelio Valdés! Guayá De un tiempo esta parte solo fue mentir Que éramos los dueños de otra realidad Jugando al azar con los sentimientos Los ojos cerrados, la cara al viento Juguemos de nuevo volver a nacer En dos paralelas a la eternidad Pero recordemos solo un momento Aquella mirada de complicidad Si cada sonido me recuerda a ti No puedo dejarme empezar a olvidar Prendamos las velas y un trago de ron Una despedida tallada en la arena del mar Aquí ya es el fin de un amor verdadero Me quedo con tu aroma Y esos ratos buenos Y un poco de lo malo voy a tesorar No hay virtud en el amor Solo hay personas que comparten un atardecer Sin decir nada Y es cuidar Amar es cuidar Amar es cuidar Amar es cuidar Amar es cuidar Vamos a derragar Recordando esa canción Gená, gená Ya acordando allá como la gozamos Comerá la reina del bufón de tu reinado Es amanecer no me lo voy a olvidar Fue malo del férgla, seguimos sin parar Pero ya, ahora que no estamos despidiendo Llenemos la mochila con todos esos momentos Me quedo con tu aroma Y esos ratos buenos Y un poco de lo malo voy a tesorar No hay virtud en el amor Solo hay personas que comparten un atardecer Sin decir nada Y es cuidar No hay virtud en el amor No hay virtud en el amor Solo hay personas que comparten un atardecer Sin decir nada Y es cuidar Amar 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 es cuidar Gracias.